Integrante de la agrupación musical Amaranta fue hallado muerto al interior de una habitación de un hotel de la ciudad de Juliaca. La agrupación musical de la ciudad de Juliaca. El fallecido fue identificado como Marco Antonio Hugo Soto. Preliminarmente se sabe que la víctima de 47 años de edad se habría encontrado libando bebidas alcohólicas con señoritas durante la noche, por lo que no se descarta que haya muerto dopado. La agrupación musical de la ciudad de Juliaca. La agrupación musical de la ciudad de Juliaca. Habría una persona que requeriría algún tipo de apoyo, pero al llegar al lugar, con la autorización de la encargada del hospedaje, en una de las habitaciones se ha encontrado a un sujeto de aproximadamente 40 años. No sabemos cuál ha sido el motivo, por qué está en esa condición, pero ya se ha comunicado a las autoridades correspondientes y también ya se ha coordonado la zona para que no ingrese nadie. Hasta el lugar se aproximaron la policía y el ministerio público para cumplir con las diligencias de levantamiento del cadáver del integrante del grupo Tunantero. Bueno, viste una polera rojo. Es una persona. Bueno, entonces, amigos, ya se ha hecho la diligencia y el levantamiento del cadáver por parte de la policía de delitos. En estos momentos van a llevar hasta lo que es el área o la morgue, ¿no?, para de esa manera que los familiares puedan establecer.